¡Suscríbete al canal! ¡Joder! ¿No funcionó? Lo siento, pero... te has quedado sin trabajo. ¿Ha funcionado? ¿Sí? Quería saberlo visto, los achicharramos. ¡Oh, tío! A celebrarlo hoy en la cantina. Vale, parece que alguien va a recibir un ascenso. Tío, ¿te vienes? ¿Sabes qué? Luego se alcanzó. Tengo que encargarme de otra cosa. Vale, ya vendrás luego. Esto es lo último. Tenga cuidado y no reparada. Algunas de estas cosas son... ...irreemplazables. ¿Qué pasa? ¿Dónde está la teniente? Cabo Sanjón. Lo siento, señor. No pasa nada. Se ha trasladado a todo el personal esencial de I+. ¿Trasladado? ¿Dónde? ¿Por qué tengo que entregarle unos suministros que me pidió? Entiendo. Ha... Ha habido una... Ven conmigo. Híjole de fruta. Se la han llevado. Al campo de trabajo. Tío, cumplo órdenes. Matt, no puedes hacer esto. No puedes tenerme aquí encerrada. Descansa, Capitán. Y el señor dijo a Noé... Entra en el arca con toda tu familia. Porque tú eres... ...el único hombre justo que he encontrado en esta generación. Matt, ¿pero qué estás diciendo? Lo siento. No puedes... No puedes... ¡Coronel, espera! Está bien. Está bien. Señora, tengo los suministros que me pidió. Entré y sígame. He trabajado en una nueva tarea. Veneno esta vez. Escucha. Cuando manipules esto, hazlo con cuidado. Si no, puede matarte. Entendido. Voy a sacarte de aquí. Gracias. Sí, señora. Señor, aquí... Solo te he visto a ti. Capitán Curie, responda. Estoy, Capitán. El coronel quiere verle. Está en sus estancias, en el arca. ¿Estancias? Tiene unas estancias... Desde el campamento. Pasa el primer almacén. Y hay un pasillo a la izquierda. Vale. ¿Sabe qué quiere? Algo sobre una lista de trabajos. No le hagas esperar, Cabo. No, señor. Han mencionado su nombre para un proyecto importante. No se meta en líos. Y puede que le espere un ascenso. Sí, señor. ¿Te crees que me importa? Proyecto importante, Cubano. ¿Dónde cojones...? Esto es un laberinto. Mira ese lobo. Señor, buscaba... ¿Sabe? Cuando yo era joven, solíamos explorar cuevas como esta, buscando petroglifos grabados de los Modok y de otras tribus de hace miles de años. Ellos, los paganos, nunca vivieron en estas cuevas, en la fría oscuridad. Míranos ahora. ¡Qué bajo hemos caído! Coronel, yo... El soldado que estaba asignado a la teniente Wittaker y a Weaver, al que sustituye, ha desertado. Entró en mis estancias privadas y se llevó mi copia personal de la Santa Biblia. Y la quiero de vuelta. Sí, señor. ¿Y para qué se va a llevar la Biblia? He marcado su última posición conocida en el mapa. Retírese, Cabo. Esto se está complicando, ¿eh? De mala manera. De muy mala manera. ¿Dónde, Sara? ¿Estás? Adelante. Cabo St. John. No toleraré la insubordinación. Soldado, intento trabajar. Fuera. Lo siento, órdenes del coronel. No puedo quitarle los ojos de encima. Teniente, lo siento, sí. Solo llamaba... Tengo una pregunta sobre su formulario. Sí, Cabo. Dice que quiere que recoja... Cicuta. Sí. Crece en orillas de humedales. Miren la orilla norte del pantano Clamath. Debería encontrarla ahí. Pantano Clamath, vale. Recuerde, Cabo. Es muy venenosa. La planta más tóxica en Norteamérica. Vale, tendré cuidado. Y el último informe dijo que había cuervos infectados en la zona. Llévese algo para quemar sus nidos. ¿Quemar sus nidos? Vale. Bueno, el otro proyecto en el que trabajo... Pronto voy a tener más información. Gracias, Cabo. Corto. Oh, vale. Eh, Weaver. Oh, Cabo St. John. Ven aquí, tío. Echa un ojo a mi... Nueva casa. Hogar dulce hogar. Sí, me gusta mucho la decoración. ¿No mola que te cagas? No sé dónde habrían acabado si la hubiese cagado. A una cueva más fría. ¿Por ahí? Sí. Me he enterado. Por ahí. ¿Filencio? Eso es. Quiero música. Al coronel no le va mucho el musicote. Unos cascos. Creo que es menonita o algo así. No le va a bailar. ¿Qué? ¿Bailar? Los menonitas les gusta la música. Solo tienen prohibido. Bailar. Ah, bueno. Lo que tú digas, tío. Me la suda. Necesito un MP3. Cascos, lo que sea. Sonido. ¿En serio? ¿Te parece que no? Totalmente. Vale. Gracias. Para no volverme loco. No le va mucho el musicote. Vamos a ver. Está esto muy tenso, ¿eh? Está muy tenso. Y si veis esta cara de enfadado que tengo es porque no me gusta una mierda lo que está pasando aquí. Sobre todo porque parece ser que están intentando controlar a Sara y que yo no me acerque a ella. Así que vamos a tener que ir pensando en algún plan. Pero por eso necesito que confíen en mí para que en el momento que dé el paso adelante y saque a Sara de aquí no se den cuenta. No tengo muy claro si lo voy a conseguir. Pero es evidente que esto se va a quedar así. Adelante, Brian. Sé que estás en este. Errante. Pensaba que no iba a volver a saber nada por la raza. Sí, la apagué. Mira. Te necesito. Escucho. Mi mujer. ¿Por qué me ayudaste a organizar? Me acuerdo. La encontré. Está buena. Es increíble. Las probabilidades serán... No, mira. No tengo tiempo. Mira, la encontré. Está viva. Y la tiene... La... La milicia. Los tipos que me dijiste. Lo siento. Vale, mira. No necesito tu compasión. Sí, tu ayuda. La tienen en un sitio. No... No puedo llegar. Necesito tu ayuda para la fuga. Sabes que no puedo, ¿eh? Oye, espera. Vale. Pero tienes que hacer algo primero. Tú dilo. Haré lo que sea. No apagues la radio. Te diré algo. Vale. O'Brien. O'Brien. Mierda. ¿San John, estás? ¿Wiver? Sí, pero casi no te escucho. Se te oye mal. Es esta cueva, tío. Me sorprende que te llegue la señal. Oye, sé dónde puedes encontrar un MP3. Vale. Sí. ¿Dónde? Estaba refugiado en un colegio universitario cuando lo incestaron. ¿Colegio universitario? ¿Al este de aquí, por la 97? Sí, ese mismo. Casa del Rolito Rincoluchador. Sí, bueno. Cuando me tire el Ejecutor. Incluida bien. Oye, ¿cómo me sabes cuando ayer es? Oye. Claro. Bueno, no te entusias. Realmente se creen que soy el chico de los recados. ¿Estás ahí? O'Brien. Vale, no te cuidas. Reúnate conmigo en estas cortadas. O'Brien. 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 Tu cara a cargar. Nada de ver. Joder. Vale, O'Brien me está pidiendo que haga un favor y me ayudará. A cambio. O'Brien nunca hace nada gratis. Evidentemente. Entonces, estábamos en esta zona infestada. Cabo Sendion. Aquí el coronel Garret. ¿Cómo está el tema? Sí, señor. Cabo. Bien, sí. Se ha descubierto a otro traidor entre nosotros. Un espía de los anarquistas. Anarquistas. Otra vez. Sí, veo que se acuerda. Escapó antes de ser arrestado. Lo siguieron hacia el norte, pero la patrulla lo perdió. He marcado su última posición conocida en el mapa. Lo queremos vivo, Cabo. Necesitamos averiguar qué hacía aquí. Cuánto sabe qué quiere su grupo. Sí, señor. Me desportaré. Como todos. Como todos. Para retirarse. Me ha visto. Más recompensas. Vale. Hay una... Aquí detrás. Me ve, me, 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 me. Al nido. Tengo que estar cerca. Sí. Iba ese nido. Y aquí hay otra hacha. Lo único que está... ¿Qué tenemos aquí? Mejor que la mía. Recién hecho. Aquí Ricky a Lost Lake. Responded. Sí, Ricky. ¿Qué tal? Ricky. Buser, ¿me escucháis? Deacon a Lost Lake. Responded. Solo llamo para ver qué más quiere Addy. Ella... Joder, Ricky. No lo sé. Iron Mike dijo... ¿Busman? ¿Ricky? Dale es duro, Busman. No me oyen. No me oyen. Vale. Hostia, eso suena muy mal, ¿eh? ¡Me ha visto! Puta mierda. Uh, que me quemo yo. ¿Me ha batido? Joder, con este arma, tío. ¿Por qué hay tantas trampas aquí detrás? Hay trampas aquí. Esta, pero... Me sirve. Vale. No la veo. Y está aquí mismo, ¿eh? Aquí. Joder, está súper bien. Bueno, pues lo vamos a hacer nosotros quienes utilicemos esto. Tenemos un nido aquí. Otro va así a prenderle fuego. Vale. Vamos a ver la entrada al nido. Aquí. Y aquí lo pondremos. No sabrán qué ha pasado. Sí que lo sabrán, pero... Van a morir. Bien. Muy bien. Hostia, cómo se nota. Sí. Cómo se nota el arma, el napal, todo. A ver. Vamos a recoger... Lo que queda aquí. Y veamos dónde hay un tercer sitio. ¿Debe estar por aquí o qué? Aquí hay restos. Amigo. Amigo. Veamos a ver qué sale de aquí. Venga, salid, cabrones. No, 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 no. Estoy en medio. ¿Cuántos hay aquí? Es una puta horda. Vámonos. A ver. Vamos, en moto ahora mismo no. Necesito... Esto... Que no tengo. Tampoco tengo. Pues esto. A ver, vamos a ver cómo está la cosa. Porque yo creo que estoy bien y en realidad no tengo tanta cosa, ¿eh? Por ejemplo, los señuelos. ¿Qué me faltan? Están latas, tío. Joder, casi no me quedan. Vamos a tener que coger munición. Mierda. 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 ¡Suscríbete al canal! Vale, es mi oportunidad ahora mismo, ¿no? Podemos dejar esto a medias. El único problema es que no tengo señuelos, iría muy bien en esta situación. A ver, yo creo que no he usado nunca una granada cegadora. No sé si les hará salir. ¿Pero cuántos hay ahí dentro? No, cojones. Vale, vale, vale. Ahora. No puedo dejar ya de intentarlo, ¿eh? No sé si coger munición... No, pero ahora no. 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 un montón todavía. ¡Mira esto! No. No, 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 no. Vamos, si no tengo las armas y los utensilios de ahora, no lo consigo, ¿eh? Aquí había el que he dejado yo, que estará anulado, perfecto. En realidad entro... Si, la puta pregunta es, ¿cómo cabían tantos aquí? Estoy pidiendo ayuda a Ryan, para poder gestionar nuestro virus. ¿Dónde está Ryan? Bueno, ¿qué necesitas de mí, Ryan? Me alegro de que tu mujer esté viva. Te dije que los infectados, los engendros están mutando, unos más rápido que otros. Colocamos un brazalete en uno para poder rastrearlo, apresarlo periódicamente y sacarle sangre, para ver cómo evoluciona el virus. Vale, ¿para qué me necesitas? Ha entrado en territorio de la milicia, no podemos acercarnos. Sí, exclusión aérea, lanzamisiones. Exacto. ¿Qué es esto? ¿La milicia tiene lanzamisiones? Necesito que hagas algo por mí. Recoge una muestra. Aquí tienes lo que necesitas para hacer una biopsia, necesitamos sangre y tejidos, ¿podrás hacerlo? Puedo apañármelas. Por cierto, bonito uniforme, Cabo. ¿Te sienta bien? No me jodas. La señal viene de algún lugar cerca del monte Scott. Hay una cueva. El sujeto que buscas tiene un metabolismo súper elevado. Creemos que irá hacia allí. Hay algo más que queremos que mires. Enviamos a un equipo a pie. Jamás volvieron. Tu avisa si los encuentras. Hay gente que quiere pasar página. Ah, como yo con mi mujer y no me ayudas. ¿Qué más puedes contarme sobre ese engendro? No lo sabemos todo. Solo sabemos que los infectados están mutando. Me refiero a un salto de millones de años de evolución. Creemos que se comunican entre ellos con feromonas como las hormigas, las abejas y otros. Mira, el tema es que no vi mucha ciencia ficción de Creo. Las naves espaciales, elfos... No es lo mío, pero Brian, me está sonando todo a mucho bla 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 bla. Cree lo que quieras. Cuando veas al sujeto, cambiarás de idea. Corto. Ya tengo que ir preparado a ver a ese sujeto, eh. No voy preparado para esto. Oh, Brian, estoy en la cueva y voy a entrar. ¿Vais a estar listos? Sí, estamos a la espera. Dios mío. ¿Qué pasa? Mierda, engendro. Mucho. Mierda por todas partes. Oye, Brian, ¿sabes qué despachó a tus hombres? ¿Sabes si estoy yendo hacia una horda? Ni idea, no hemos vuelto a saber nada. Recuerda, si nos encuentras, hay gente aquí que estará agradecida. Agradecida, agradecida. Si eso lo cambia todo. ¡Sí, lo pillo! Vale. Me encargaré del tema. Corto. Tía puta. O'Brien, ¿cuántos hombres hay aquí? ¿Cuántos has perdido? Cuatro. Cuatro. Un investigador y tres soldados. Joder, O'Brien, ¿qué estoy haciendo aquí? El investigador. Es un amigo personal. Hace esto y haré lo que pueda para ayudar a tu mujer. Corto. O'Brien, mientras busco a tu engendro, mascota, cuéntame algo. Cuéntame cosas del virus. Vamos a algo que no sepa. Para los expuestos, el índice de infección fue cerca del 100%. Las primeras semanas, casi todos con menos de 12 años murieron. Algo relativo a cómo la pubertad o su ausencia afecta la respuesta inmunitaria. Los mayores de 60 también murieron. Sus cuerpos no pudieron con la rápida mutación genética a nivel celular. El resto de expuestos se va transformando según mutan los genes. El tema es... El virus está mutando de forma exponencial. Lo sé, eso lo has dicho. ¿Qué significa? El sujeto infectado, el engendro que buscas. No es como los que has visto. Hemos identificado y seguimos 12 mutaciones. ¿12? Sí, y es solo el principio. No te creerías la mierda que hemos visto. Sí, bueno... Puede que sí. Corto. Bajan el investigado. Vale. Aquí hay uno. Pues mierda, no toques eso. ¿Qué coño? Ha caído rápido. O Brian, tengo a otro de ellos. Con el que se llamaba H.S. Patterson. Vale. Gracias por avisarme. No has preguntado. ¿Preguntar qué? Si está vivo o muerto. Su radio lleva muerta 12 horas. Todas sus radios así, 12 horas. No me hace falta. Gracias por hacer esto. Corto. Vale. Creo que estoy donde al principio. Joder. Qué puta la delinto. Joder, qué puta la delinto. Otro. Otro. Ni lo has visto venir. Ni lo has visto venir. Oh, Brian. Tengo a otro. La identificación dice Robinson. Gracias. Se lo diré a su familia. Así que tenéis... Familias. ¿Conseguisteis secarlas cuando empezó todo? No podía disculparme por tener suerte o más que otros. Sí, algunos pudimos salvarlas. No todos, pero algunos. Eso es. Eso es genial, Brian. Bien por ti. No pedimos esto. Ya nadie lo hizo. Vale, da la vuelta. Vale, da la vuelta. Oño. Sí. No pinta bien. Oh, mierda. ¿Qué coño ha pasado? Oh, Brian. Tengo a tu último hombre. Es Cooper. Recibido. ¡No! Espera, sigue vivo. Espera. Oye, Cooper. 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 Eh, eh, eh. Justo aquí, justo aquí. Vamos a sacarte de aquí. Vale, colega. Cooper. Cooper, adelante. Lo siento. Salió mal. El equipo cayó. Vamos. Oh, joder. ¿Qué ocurre, Dickon? Cooper. Cooper. Se han roto las piernas. Se han roto las piernas. Espera, quédate con él. Estoy enviando otro equipo. No, no, no. Mi traje estuvo expuesto. No saldrá de esta. Pasadme a Jane. ¡Que venga Jane, ahora! Cooper. ¿Qué coño te ha hecho esto? ¿Qué ha pasado? Se murió muy rápido. No. No. No, no. No, no. ¿Estás diciendo que un engendro ha hecho todo esto? El atrapador. El atrapador. Cooper. Cooper. ¿Estás ahí? Vale. Estoy aquí. Te escucho. No te lo creo. Pensaba que no volvería a oírte otra vez. Vamos a sacarte de ahí. ¿Me estás oyendo? Cooper. Cooper. No, 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 no. ¡Escuérdate! 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 Está muerto. Mierda. Relivido. Cambio y corto. Atrapador. ¿Atrapador? ¿Ese es el nombre de este tipo? Me está acechando. Me está acechando. No, 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 no. Mierda. Saca la pistola, la metralladora, que no me siento cómodo con esto. No, 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 no. ¿Qué coño te estoy enfrentando? El laboratorio, llama a la atrapada. No, 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 no. Tengo brazos largos, garras. Necesito luz Necesito luz Esto no me da luz ¡Nierda! ¿Pero cómo? No lo he visto ahí arriba Vamos a hacerlo salir Ahí arriba El atrapador tendrá un rastreador, cógelo Cógelo, lo usaremos para guiarte ¿Qué? ¿Cómo? O Brian Tenemos infrarrojos, podemos seguir a la horda, cógelo Joder Joder Espero que esto valga la pena, O'Brien O'Brien, tengo las muestras ¡Sanjon, lárgate! ¿Qué? ¡Sal de ahí ahora! ¡Viene una horda! ¡No tienes que estar de coño! Mierda, se acercan Sí, hora de rematar a estos Venga, venga, venga ¿Pero por qué no? ¿Qué quiero? Esto ¡Venga, venga, venga! ¡SCOTU Premier! Venga, 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 venga ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! T Nicolți ¡A ver, que os sigo me queda! Joder Joder, O'Brien Lo has conseguido Si, lo he conseguido Gracias a ti Transmitiendo coordenadas Cambio y corto Quieren las muestras O'Brien Han muerto cuatro Espero que valga el verano Dios, escúchate Pero a mis hombres No necesito que nadie me diga Vuelas en tu helicóptero Por encima de la mierda Y vuelves donde Un cómodo búnker subterráneo Lo que coño tengas No sabes cómo es ahí fuera Lo que hace falta para sobrevivir No conoces a esa gente A Cooper A los demás No tenían ni idea de dónde se vendían Pero tú sí ¿Viento? ¿Eh? ¿Viento? Avísame cuando los dos estéis listos Para la evacuación Igual esta vez Subes al helicóptero con ella Muy bien Bueno, luego vendremos a reparar y a comprar Hace poco Me presenté aquí Y lamenté la pérdida del Capitán Jiménez Nuestro único doctor Y mi muy bien Pero quieres mirar el médico No gires la cabeza Y por qué gran propósito Ha perecido el Capitán Jiménez Para que un drogadicto Una vergüenza de ser humano Se pudiera colocar Jiménez murió porque se interpuso Entre un yonqui Y una bolsa de narcóticos ¿Qué hace teatro? Me he asegurado de que esto no vuelva a ocurrir jamás Hostia, está loco Por su propia seguridad He trasladado a los tenientes Whitaker y Weaver a Arca Donde estarán bajo vigilancia protectora Veinticuatro horas al día Oigan el aviso Cualquier persona preparada con conocimiento y habilidades Destrezas que no pueden ser reemplazadas Mecánicos, ingenieros, científicos, personal médico Pasarán del servicio activo al Arca Hasta que acabe la guerra A partir de ahora Nadie podrá entrar en el Arca A no ser que tengan una asignación especial Y a menos que yo los autorice personalmente Sin excepciones Joder Empiezo a ver, me temo Que nuestro enemigo Nunca fueron los engendros Ellos no saben lo que hacen La humanidad La humanidad en toda su degradación y pecado Es nuestro verdadero enemigo Vigilen a sus vecinos Creo que había uno que ha roncado Hace mucho teatro este tío Mucho teatro Está como una pura carga Vamos a ver El mar nos rodea ¡Eres tres! ¡ana genera! ¡ daarida! ¡Gracias por ver elちは ¡icheros! ¡iethame capacitación! ¡Ah!